¡Hey! ¿Qué tranza los hueromaniacos? Espero que estén muy bien en el día de hoy. Regresamos con Dragon Ball Sparking Zero, ¿ok? Ya sé que digo Sparking como si fuera un gringo, pero no. Sparking Zero, así se debe de decir porque estamos en los México, ¿vale? Entonces pasamos la historia de Majin Buu. Entonces ahora sigue lo que sería el arco de Bills, pero estoy viendo que aquí juntaron los dos arcos, lo cual me parece muy bien porque realmente los arcos de Bills de Frieza son muy cortos, entonces me parece muy bien que los junten en un solo capítulo, ¿vale? Entonces vamos a ver qué prosigue, ¿vale? Démosle en 3, 2, 1. En su pelea con Majin Buu, Goku logra revivir. Ahora pasa sus días entrenando para volverse mucho más fuerte. Sin embargo, pronto se encontrará con un nuevo enemigo mucho más poderoso. Mientras Goku entrena, el dios de la destrucción, el señor Bills, aparece en el cumpleaños de Bulma buscando a un Super Saiyan Dios. Dije Bulba, ¿verdad? No, es Bulma. Nadie tiene oportunidad contra Bills, quien tiene el poder de destruirlo todo. Con la ayuda de su familia y amigos, Goku se despierta como un Super Saiyan Dios y enfrenta a Bills con el destino de la Tierra en sus manos. Ok, esto no me está gustando. Era para que dieran desde el principio, ¿sabes? Desde cuando se encuentra por primera vez contra Bills que se convierte en Super Saiyan 3 hasta el momento en el que se convierte en el Super Saiyan Dios. Esto no me gustó. Lo compro, sí, porque puede ser que sea paja eso, pero le da más contexto a la historia y aquí tampoco dieron ese contexto. Bueno, en fin, supongo que vamos a jugar, ¿vale? ¡No, no, 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 no! Goku recibió una paliza, pero aún no ha perdido. Aferrándose a su espíritu de pelea, se levanta para volver a enfrentarse al Bills. Vale, vale, vale. Ok. Toma, 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 toma. Oye, estoy viendo que están repitiendo escenarios, ¿eh? Esto no me está gustando, Sparking Zero. ¿Parking Zero, qué está pasando? Algo está haciendo mal, ¿eh? Sigues repitiendo escenarios, eso no me está gustando. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! No, 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 no. ¡Vámonos, vámonos! Ok, no me gusta que el señor Bills está siendo un poco fácil, ¿eh? Pero bueno, entiendo que es para que puedas avanzar en la historia. Pero para que sepan, nadie le puede ganar al señor Bills. ¡Oh! Nadie le puede ganar al señor Bills, vato. Ninguna de la gente con la que nos hemos enfrentado Iguala por... Ninguno iguala al poder de Bills, ni se acerca. ¿Dónde está, dónde está este cabronchito? Ah, está bien. Le voy a lanzar a... Estas vainas, güey. No, no quiero... El problema es que si sigue en el agua voy a perder mi... Bien. ¡Uy! Bien, bien, bien. Bien, listo, 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 listo. No me gusta pelear en el agua, güey. No sé por qué siguen... ...metiéndose en el agua. No me gusta. Impacto divino. ¡Oh, se lo di! ¡Nice! Esto es una nueva habilidad, ¿eh? Eso no aparece ni en la película ni en el anime. Supongo que... Supongo que tiene que ser algo del manga. Yo el manga no lo he visto. Nada más vi... El arco de Freezer si lo vi en el manga. Que fue muy corto. De hecho... No, de hecho no. Se lo saltaron ahora que lo pienso, güey. El arco de Freezer se lo saltaron. O sea, de cuando regresa a la tierra. O sea, de la resurrección de Freezer, más bien. No sé. Sí me acuerdo que ese como que se lo medio saltaron. Nada más como que dieron un contexto y fue todo. Y eso fue lo único que leí. ¡Ja! ¡Oye, Bejita! ¡Vari que Oora va a ir! ¡Ch! ¡Gracias! ¡Gracias! No lo acepto, eh, no lo acepto Así que te vas mucho a la poronga, por favor Uy, vámonos ¿Qué? ¿Cómo que me dio? Ok, esto no está muy gomita de tu parte Eso creo que tendré que darte en tu mero mole Uy, no, no, no me das, no me das, no me das Si me dio fucking shit, wey Pues ni pedo, tendré que utilizarlo Toma, 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 no eres rival para mí cuando tengo esta transformación, maldito sea, wey Toma, de gratis, wey Uy Uy What, what, what Y se va a transformar en Uy, ahora sí se va a poner complicado este pedo, wey Y, no, puede ser, vato Uy, me alcanzo a salvar por nada, wey Toma, toma Que vale Y, vas, madre, y Tómala Te doy, ¿no? Te doy Que vale Necesito el ataque supremo Y hace rato me salió Uy, uy, vámonos, 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 vámonos Fucking shit No lo utilicé cuando debía utilizarlo Uy Ah, wey, ¿cómo? Ah, no Yo estaba cubierto y lo solté por pendejo, wey Es que a la verga Eh, dame esta vaina ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy Tiene que funcionar Tiene que funcionar Si no funciona me voy a desilusionar, wey ¿Sí funcionó? Sí, 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 no, no funcionó Fucking shit, wey ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Toma, 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 toma No funcionó, vato Bueno Oh, ¿cómo? Ya está, listo Ok Me medio saca de pedo esto de que no le pego Y lo termino matando Pero vale, se entiende que es porque le lanzo Se entiende que es porque le lanzo las ráfagas Y sí le pegan Ok, seguimos mejorando habilidad con Goku Goku cambia con Vegeta Pero Freezer aprovecha la oportunidad para destruir la tierra por completo Whis salva a Goku y a sus amigos Pero la tierra es aniquilada Sin embargo, con el poder de Whis Logran regresar el tiempo y derrotar a Freezer Sin embargo, justo después de aumentar su poder Goku y Vegeta vuelven a enfrentar a otro enemigo fuerte Este es solo el comienzo Ok, este arco estuvo muy cortito Demasiado corto diría yo Ok, bueno Pues hasta aquí va a ser Porque pues Así es el arco Sabes, es muy cortito Me terminó decepcionando un poco Porque se saltaron mucho lore Pero bueno Entiendo que es para hacer Que la saga de Dragon Ball Super Sea lo más larga posible Porque es lo más reciente Bueno Pues espero les haya gustado Ya tenemos el Super Saiyajin Dios Y el Super Saiyajin Blue Veremos que nos depara el futuro A lo mejor podamos conseguir un Super Saiyajin Blue Con Kaioken No sé Podría ser Doy pistas Spoiler Guiño Guiño Pero bueno Eso va a ser todo por el día de hoy Espero les haya gustado Y los veo en el próximo video